Genki, la gente no sabe un dato que antes de yo entrar a los electrolocos, tú estabas haciendo el papel de radio en el piloto, mi papel. Gracias a Dios, entraste tú. ¿Cómo fue? ¿Él era el radio? Él iba a hacer el radio. Yo iba a hacer el radio, gracias a Dios. Cuéntale, cuéntale, Genki. No, yo iba a hacer el radio, cuando Alfonso me llamó, yo regreso a la República Dominicana y digo, ok, estoy aquí, vamos arriba. Y yo, bueno, tú tienes que llevar acá, ¿qué? Vamos arriba. Pero gracias a todo lo poderoso que William vino y nos salvó. Todo éramos, el elenco completo, prácticamente éramos todos electrodomésticos. Pero al final nos terminamos con el teléfono y con el radio. Y William se la comió. William es William. Ya, te vamos a mandar tu dinero y te vamos a transferir lo que acordamos por ese comentario en apoyo a nuestro compañero William Díaz. O Benmo, Silo y lo que sea.